Que se la pasa viajando, fue nuestro invitado Bip, y se fue a un matrimonio huangas, señores. Oye, ¿y sabe lo que le regalaron a los esposos? ¡Y qué! Un departamento nuevo, nuevo, nuevo. Y más de 100.000 soles. ¡100.000 soles! ¡Oh, mira! Y esto te dice que fuera de artefactos, fuera de muchas cosas, fuera de gados. No, yo creo que no. ¡Meguera del mundo! ¿Qué cosas te regaló el padrino? Un departamento. ¡Un departamento, chancho! ¿Se puede saber en cuántos metros más te puede? ¡Ahora! ¡85 metros! ¡85 metros por la hora! ¡1.000 euros! ¿Cuánto? ¡3.000! ¡3.000 soles! ¡Tú la vas a jugar noche rondón! La camarita viajera de Boca de Todos se encuentra en Costa, Sierra y Selva. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio de San Carlos, en Huancayo. Yo ya soy acorresponsal de bodas. ¡Uy no! ¡Aguas! ¡Señores! ¡Es Jack Sparrow! ¡Maestro! ¡Qué gusto! ¡Dime! ¡Qué miércoles haces tú de la boda, Huancayo! Estamos parte de la recepción. Ahora nos encontramos con las cumplidoras, ¿no? Porque esta es la parte del cumplimiento, ¿verdad, señor? Sí. ¿Y en qué se puede servir este pollito, por ejemplo? Y no sé en qué puede usarlo la madrina, no sé en qué puede cocinar. Y estoy escuchando que usted... ¿Usted es de acá o usted de dónde es? No. ¿De qué parte de Buenos Aires? ¿De qué parte de Buenos Aires? ¿Una huancayina gaucha? ¿Qué es esto? No, yo vivo, sí, en Rosario. ¿En Rosario? En Argentina. El Carnero. Ah, ya, pero como el Carnero tenía mala pinta, le pusieron su máscara. Para que aparente. Sí, me parece que sí. Una pequeña curiosidad, ¿más o menos de qué se trata el regalito para los novios? Bueno, es una sorpresa. Al oído, mamá, ¿cuánto es? No, son secretos. Voy a ver en esta cajita. Ay, mamacita linda. Sí, sí. Mayor Domino. Sí, sí. Ahora estamos con los padrinos. ¿Padrinos de quién son ustedes? Del civil. Del civil. ¿Más o menos cuánta platita habrá ahí? No, no se puede contar. Ah, es incontable. Mirá. En el escenario tuvimos dos equipos de filmación. Acá la señora se acharnó. Euros. ¿Cuántos euros habrá? Mil euros. Ahora entiendo por qué la gente de Lima y todo el Perú y el mundo quiere casarse aquí en Huancayo, ciudad incontazable. No se le puede caer un billetín. Ojalá. Como quien no quiera. No, también me ha asegurado. Eso para la novia. Cáete, cáete un billetín por acá. Cuando se caen, invítenos, que le traemos la palpa. Hacemos la palpa. Una sobrita, aguacaídas. No, no, no. Ya están casadas. Tienes que ir a buscar al campo. Y sigue llegando más plata. Maestro, bienvenido. Oh, qué bonita banda. Tengo frío. Pétame tu banda. No, ya está vendida, está vendida. Y este fin de fiesta termina con la agrupación de Nino. Nuestra música es folclórica latinoamericana. Involucra huaynos, caporales, durantadas, propias de nuestro Valle del Mantaro. Y a la gente le gusta disfrutar nuestra música. ¿Cuántos años tiene ya su latino? Cristian, tenemos exactamente 10 años. Y este 9 de septiembre estamos cumpliendo 11 años de vida artística. Por fin, chancho. Vamos a regalar el secreto de esta cajita que entregaron los padrinos. ¿Puedes enseñarles una venta vaina, por favor? Sácalo, mares. Sácalo, sácalo. A ver, al mundo. ¿Qué cosas te regaló el padrino? Departamento. ¡Un departamento, chancho! ¿Se puede saber de cuántos metros pasan cuadrados? 85 metros. ¡85 metros cuadrados! Fuentes confirmando. Dicen que ya van aproximadamente 100.000 soles. ¡100.000 soles, chancho! ¡Es pura plata! ¡Qué bárbaro! Y así con arte, envidia, nos regresamos a limpia con otra camarita viajera. ¡Un apartado! ¡Me encanta el matrimonio, Huanca! ¡Me encanta que la gente se case y además... ¡No! ¡Me encanta que la gente se case Dios California!